Bien, señores, 8 de la mañana, 13 minutos, 10 grados, 8 de la actual temperatura. Ya vamos a hablar con el doctor Pablo Acosta, vamos a ir con la apertura, pero préstenle mucha atención porque vamos a hablar del tema sucesiones. Es un tema que siempre da temor a arrancar una sucesión, comenzar con lo que significa un proceso judicial. ¿Es tan complejo realmente? Bueno, vamos a charlarlo con el doctor Pablo Acosta, que como decimos siempre, él facilita mucho las cosas, o sea, didácticamente explica todo de manera muy sencilla. Exactamente, hay algunas dudas que surgen, tienen que estar todos de acuerdo, no, bueno, todo esto se lo vamos a estar preguntando al doctor Pablo Acosta. Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, whatsapp 2494-62-9972. Doctor Pablo Acosta, lo saludamos, ¿cómo anda usted? Muy buena jornada. Muy buena jornada para ustedes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Claudio Rodolfo? Todo muy bien, por suerte. Todo bien, bueno, y vamos a hablar de sucesiones, como decíamos. Primero, para arrancar una sucesión, tiene que haber una herencia. ¿Qué es una herencia, doctor? Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien señalado. Claudio, en realidad una herencia está compuesta por distintos temas. Por ejemplo, lo que respecta a bienes, derechos y obligaciones del causante. Es decir, bienes, para hacerlo en forma sucinta y sintética, podemos hablar de una casa, un terreno, un rodado o, bueno, también podemos estar hablando de derechos, por ejemplo, algún derecho creditorio, algún crédito a reclamar que ha quedado pendiente, que suele pasar, por supuesto, y también obligaciones. No nos olvidemos que también se transmiten las deudas, deudas del causante que también le da algún derecho a algún acreedor que, bueno, quiere reclamar y reivindicar lo suyo. Correcto. ¿En qué momento se abre? ¿Cuándo se abre justamente la herencia? Bien, Rodolfo. Acá hay una duda que siempre se genera respecto a esta situación. La herencia se abre o la apertura del sucesorio con el fallecimiento del causante. Muchos a veces confunden y dicen que la sucesión se abre cuando se inicia el proceso sucesorio, que no es así. En realidad, la apertura se produce a partir del fallecimiento del causante, donde, bueno, se suscita en una multiplicidad de situaciones, como, por ejemplo, una duda recurrente en la gente, es el tema de si pueden alquilar el bien que pertenecía al causante. Y a partir del momento del fallecimiento, por supuesto, puede realizarse, porque se trata de un acto de administración. Entonces, es perfectamente viable ese tema. Por supuesto, es necesario también a veces el acuerdo de los demás sucesores, en principio. Correcto. Y justamente para abrir lo que sería la herencia, ¿tienen que estar todos de acuerdo, no, digamos, para abrir el proceso sucesorio? Para abrir un proceso sucesorio no es necesario que estén todos de acuerdo, es decir, los herederos. En este caso, por ejemplo, los forzosos, es decir, hijos, cónyuge y ascendientes. No, no es necesario. Es importante, sí, que estén de acuerdo para facilitar las cosas y ese camino o ese proceso a recorrer. Pero, en realidad, uno de los herederos perfectamente puede abrir esa sucesión, sin ningún tipo de inconvenientes, que también es uno de los planteos y dudas que acontecen en el común cotidiano. Bien. ¿Puede venderse un bien, por ejemplo, antes de arrancar una sucesión? ¿Se puede vender, no sé, una casa, una propiedad, antes de que comience la sucesión? Bueno, en realidad, pueden cederse los derechos hereditarios. Yo no lo considero conveniente, desde mi modesta opinión. Por una sencilla razón, es preferible, en primer término, lograr un pronunciamiento judicial que se obtiene con lo que se llama la declaratoria de herederos. Este pronunciamiento que le da legitimación a aquellos que, a partir del fallecimiento del causante, obtienen ese pronunciamiento. Por eso, antes de realizar un acto de disposición, en este caso una venta, por ejemplo, sí lo más importante es llegar a ese pronunciamiento que se llama declaratoria de heredero. Que es un paso necesario dentro del proceso a tales efectos, al tema de la venta. Bien, hay algunas consultas cuando hablamos del tema sucesión que van surgiendo, doctor Pablo Acosta. Una de ellas nos dice, la casa que heredé y que quiero vender, ¿tengo que repartirla con mis hijos también? Bueno, hay que ver, por supuesto, cómo ha sido conformada esa sucesión. Habría que ver si el bien es ganancial o no lo es. Hay que ver en qué proporción se logra ese reparto, que ahí pregunta esta persona. Pero en realidad, sí, hay que a cada parte darle lo suyo como corresponde, ni hablar. Pero bueno, por supuesto, hay que ver en este caso si el bien es ganancial y, bueno, cómo se determina después ese reparto. Claro, ¿por qué no recordamos, Pablo? Pablo, a ver, fallece una persona y ¿quiénes son los que tienen derecho a esa herencia? Bueno, hay que hacer una distinción específicamente. Hay herederos forzosos, como por ejemplo en este caso, que preguntan, que es cónyuge e hijos. En caso de que no haya hijos, bueno, también le heredarían en este caso los ascendientes, en caso de heresita. Es decir, hay órdenes de prelación y órdenes de excusión. Bueno, pero en el caso planteado específicamente, bueno, va a ser la señora puntualmente y serán los hijos en la proporción que les corresponde. Correcto. No es, uno por ahí, sin saber demasiado del tema, podría pensar, no sé, fallece una persona del matrimonio, digamos, uno de los dos del matrimonio fallece, y uno pensaba que, digamos, las propiedades que daban, no sé si a resguardo cuál sería el término del cónyuge que lo sobrevive, ¿no? Ahora, vos decís que ahí puede comenzar una sucesión y que no es necesario que fallezca el segundo cónyuge para que eso pase a los hijos. Exactamente, no es necesario. Puede abrirse el porcentual que le correspondía al causante, en el caso, por ejemplo, de que el bien sea ganancial, ni hablar, ni hablar que sí. Es frecuente la pregunta y también muy recurrente. Sí, Claudio. Otra pregunta que seguramente va a ser frecuente tiene que ver con los tiempos. Dice, comencé una sucesión hace dos años, aparentemente no está muy conforme con su profesional. Dice, ¿puedo cambiar de abogado en medio de la sucesión? Claro, no lo contrató Acosta, ese es el tema. No, el tema, bueno, a veces escapa, escapa a la actividad profesional en muchos casos, tal vez ha habido alguna conflictiva específica o que ha dilatado el proceso. No nos olvidemos que, bueno, hemos sufrido un tema de pandemia y, bueno, ha habido feriados, ha habido receso en la actividad y, bueno, lamentablemente a veces los tiempos se dilatan. Pero, bueno, es todo cuestión de consultar con su profesional de confianza. A veces la cosa no pasa por una cuestión profesional, sino, bueno, en el proceso a veces acontecen determinadas dilaciones que, bueno, no son las esperadas. Pero habitualmente, digamos, si no hubiera inconveniente, si no hubiera problemas, no hubiera pandemia, ¿cuánto puede durar una sucesión? ¿Hay un tiempo estimado, digamos, más o menos? No, es un proceso rápido, ágil, muy dinámico, no hay inconvenientes, es un proceso que se desarrolla, un pronunciamiento de una declaratoria de heredero se obtiene muy rápidamente, si está todo bien. Hay que tener en cuenta que hay plazos procesales, como, por ejemplo, plazos, por ejemplo, con respecto a lo que es la publicación de los edictos, que son 30 días, que, bueno, no se pueden soslayar, y otros requisitos que cumplir, pero, en definitiva, tres, cuatro meses puede obtenerse un pronunciamiento de una declaratoria de heredero, sí, sí, fácilmente. Bueno, es un buen dato, un buen parámetro. Pablo, gracias, como siempre, interesante que vayan a consultarte, porque es un tema, por cierto, que genera muchas dudas. Acá ya, en este ratito, llegaron más preguntas de las que te pudimos hacer, pero que lo hagan directamente con el doctor Pablo Acosta, que ahí le va a resolver todo. Nosotros ahora, cuando cerramos el espacio, vamos con todos los datos. Muchas gracias, Claudio, Rodolfo, perfecto. Que se contacten directamente al estudio y, bueno, les vamos a ir asignando un turno como corresponde. Un saludo grande, buena jornada. Una muy buena jornada para ustedes, para toda la audiencia, y, bueno, a continuar. Sí, señor, un abrazo. El doctor Pablo Acosta, van todos los datos para ubicarlo. Tomen nota del WhatsApp, del teléfono o de la dirección para ir a pedir un turno. Piden turnos entre las 9 y las 12, pero, bueno, luego el horario es más extendido. Exactamente. Ahí van todos los datos, entonces, del doctor Pablo Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, para turnos de 9 a 12. Teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629-972.